Mérida, 32 grados centígrados dólar, 19.3 dólar barra euro, 22 euros con 32 México, Notimex. Guión El Servicio Sismológico Nacional, SSN, registró este mediodía un sismo de magnitud 5, a 75 kilómetros al suroeste de Penotepa Nacional, Oaxaca. En su página web, informó que el movimiento telúrico ocurrió a las 12.15 horas, a 17 kilómetros de profundidad. Bacto Top ¡Gracias por ver el video!